La compañía mexicana Biomitech ganó el Premio de Innovación en la Expo Contaminación 2018 en la ciudad de Birmingham con un sistema de filtración de aire que por primera vez incursiona en Europa. La empresa mexicana también ganó en junio pasado el Premio de Innovación Latinoamericano LATAM Edge Awards en Londres por su innovadora propuesta en sistemas de limpieza de aire. El director y fundador de Biomitech afirmó que la compañía es pionera en el mundo en este tipo de solución ambiental. Biomitech es una empresa enfocada al desarrollo de soluciones ambientales inspiradas en la naturaleza. Actualmente hemos desarrollado cinco diferentes productos, los cuales pueden ser implementados desde casas, oficinas, parques, espacios públicos, librerías o bien hasta el sector industrial. El biólogo egresado de la Universidad Veracruzana señaló que los sistemas que se producen en la ciudad de Puebla están diseñados para reducir partículas contaminantes. Los equipos están diseñados con la finalidad de absorber diferentes tipos de compuestos atmosféricos como lo es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono y transformarlos en oxígeno y biomasa a partir de un cultivo de microorganismos altamente fotosintéticos como las zonas microalgas. El sistema de purificación de aire BioUrban 1 equivale a la capacidad de 37 árboles, mientras que el BioUrban 2 equivale a 400 árboles. Estos sistemas tienen potencial de uso en ayuntamientos, oficinas, bodegas, centros de transporte, aeropuertos, escuelas, universidades y centros de salud, entre otros. Desde Birmingham, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, enviada Notimex.